El Alcalde de Gandía, Arturo Torró, acompañado del Teniente de Alcalde de Urbanismo, Tony Abad, y el Presidente de la Junta de Distrito del Grau, Tony Rodríguez, han visitado esta mañana el avance de las obras en el sector Les Folles. Uno de los aspectos más destacables es la finalización y el asfaltado del vial de acceso que, en breve, podrá abrirse y aliviará la congestión del tráfico en la zona. Además, aportará seguridad a los peatones debido a la anchura de la nueva acera. Bueno, revisando el polígono Les Folles, un polígono que hace más de 10 años y más de 15 que alguien prometió y que este Gobierno, como todo, está acabando. Y, bueno, pues para el mes de agosto ya estarán los viales de acceso al camping, ya estará prácticamente todo lo que es la zona de circulación, ya estará terminada. Y para, digamos, febrero, ya estará la nueva gasolinera, que habrá la entrada de este vial y una superficie comercial.